¡Familia! Sean todos bienvenidos a esta, su Academia de Padres. Para nosotros es un honor, un placer tenerlo como cada semana, diciendo presente a esta nuestra casita Televida, el canal católico de la familia y, por supuesto, a Academia de Padres. Para que sea disfrute de toda la familia, un contenido clasificación A. Seguro que sí. Y en este mes maravilloso, en este mes de la familia, pues este programa se siente, ¿verdad? Feliz, regocijado de que celebramos por cada rincón de República Dominicana. Celebramos la familia, celebramos ese núcleo que nos lleva, que nos acompaña. Y, por supuesto, eso nos llena de alegría, de mucha felicidad y esperamos que así siga por muchos años. Así es que abrimos puertas de este programa, de esta casa, y lo recibimos con mucha alegría a usted y a todos los que están en casa para que disfruten de un momento especial, de una hora de contenido dedicado para usted, familia, para usted, mamá, para usted, padre, que está allí y que en este momento los reserva para la formación suya, para la formación de la familia, porque esto es Academia de Padres, una formación alegre, divertida. Y aquí estamos con ustedes. Así es, así es. Inmediatamente recordando, ¿por qué no? Nuestras redes sociales, Academia de Padres TV en Instagram. Ya que sí que le debemos unas cuantas fotitos de gente muy querida que ha pasado por aquí, por casita, pero ya usted denos su cariñito por ahí. Y de igual manera, esta página web que tiene Televida, www.televida.org.do, ahí vemos, ¿verdad? Toda la programación que tiene Televida preparada para la familia y, por supuesto, cada programa, especialmente este, pasa en vivo a través, ¿verdad?, de esta plataforma. Solamente tiene que darle clip ahí, ese triangulito en vivo y nos pasa, ¿verdad?, al canal de YouTube que tiene Televida y ahí, bueno, ve también todos los programas que tiene Academia de Padres para hacer una retroalimentación y disfrutar, ¿verdad?, a su favorito. Y de igual manera, nuestra casita siempre está disponible para ustedes en el 809-685-4100 hoy, especialmente hoy. De todos estos días que estamos celebrando a la familia, queremos escucharte. Así que ahí está nuestro número de teléfono. En la página de Instagram usted va a encontrar fotos, videos de la celebración de los 10 años de Televida, ¿eh?, señores. Ahí va a encontrar esas fotitos así que salieron por ahí. De Academia de Padres, los 10 años de Academia de Padres. Oye, hombre, los 10 años, Televida tiene 29, sí. Los 10 años de Academia de Padres. Ahí está nuestro aniversario maravilloso que tuvimos hace unos días atrás y, bueno, que usted pueda compartirla. Hay momentos así especiales esos que tenemos. Por ahí todavía gente preguntando, ¿cómo estuvo ese cumpleaños? Pero estuvo muy bien, muy lindo y lo disfrutamos ahí cuando fue esa celebración hace unos días atrás. Y, bueno, Denise, vamos a hablar hoy con una mujer maravillosa, encantadora. Muy admirada por nosotros, Franklin. Sí, señor. Eso es correcto. Eso es así. Vamos a hablar con Brillanca Rodríguez sobre unos temas de mucho interés para todos ustedes y, sobre todo, un congreso que nos está preparando por ahí y que nos lo pones a disposición de todos para que asistamos y compartamos, nos formemos y crezcamos. Así que eso vamos a hablar en breve. Ella ya está aquí preparadita para con nosotros. Y, por supuesto, hoy no podemos dejar de hablar de qué. Tan, 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 tan. Un paso por mi familia. Tenemos información valiosa para usted de todo lo relativo a esta actividad que ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Eso lo tenemos. Pero vámonos. Sí, bueno, como cada mes, aunque, verdad, hemos tenido nuestros programitas ahí, cada mes tenemos las intenciones del Papa Francisco y esta muy especial en la cual pide oración por él. Veamos. Piden al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser Pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y, sobre todo, más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los Papas, al empezar su pontificado, tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. Que el Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada por Jesús y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Que bien que hay esta parte ahí que terminó el Papa Francisco, recen por mí, a favor. Y esto siento, Franklin, también que da mucho a demostrar su humildad, aún siendo, ¿verdad?, en la posición en la que se encuentra, necesita ayuda y necesita de nuestras oraciones. Totalmente, totalmente. Y es que cuando uno está sirviendo a la comunidad, uno siente esa necesidad también de intentar hacerlo bien y de intentar que pueda haber una mediación, ¿no?, y que esa oración nunca falte, porque a la larga ese servicio es para todo, es para la comunidad, es para cada persona. Así que recemos por el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, que tanto queremos y que el Señor lo mantenga allí firme y llevando por buen destino esta barca que transita muchas veces por situaciones difíciles, pero que el Señor va con nosotros ahí en ella. Ah, bueno, ¿verdad? Él pedía por él, pero también por los obispos, por todos los que tienen a su cargo esta responsabilidad también de guiar el pueblo de Dios. Correcto, es así. Y bueno, ahora vamos a una pausita, pero no sin antes, ¿verdad?, nuestra parte musical. Sí. Franklin, ¿qué nos tienen preparado hoy, la parte musical? Mira, hay una canción hermosísima, Ale, ¿cómo es que se llama la canción? Vivir el hoy. Vivir el hoy, vivir el hoy. Hay una monjita ahí de por medio, ustedes la van a disfrutar mucho. Así que esta canción para que ese hoy que estamos teniendo, lo vivamos felices, lo vivamos ahí con mucha alegría. Así es. Ahí la tiene. Comunicadoras, Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto, y el ayer ya tuvo su tiempo. Enseñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita, es mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, empieza el propósito de mi felicidad. Llegaste tú, que eres la verdad, llegaste tú, que eres la verdad, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que le has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación. Cuando pensábamos que ya no había solución. Cuando los sueños se quedaban en la habitación. Y esperábamos con él, de que saliera el sol. Que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita, es mi herida. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, que empieza el propósito de mi felicidad. Llegaste tú, con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme. Díselo, Willy. Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor. Que no hay nada imposible para ti, porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz. Que en el silencio tú respondes a mi corazón. Estación C. Que no me brinda, que tú no me abandones. Que me levante contigo a cada hora. Que tú me abrazas, que me perdonas. Ahí estuvimos viendo nuestra parte musical, que me encanta. Siempre le da un toque a Academia de Padres. Y este muy particular, con esas monjitas, ¿verdad? Muy bailarinas ellas. Sí, mírala cómo están ahí. Y también, Kairi Márquez, muy querida. Muy querida por nosotros. Correcto, así la tenemos. Así que a disfrutar siempre. Y miren, ya Priyanka está con nosotros. Está ahí, ya preparadita para que conversemos. Mírala ahí dónde está. Es nuestra queridísima amiga Priyanka, que ya está con nosotros, para que hablemos de temas de interés colectivo. Así que en breve volvemos con ella. Así es. Gracias, familia, por quedarse con nosotros. Esto es Academia de Padres. De paso, recordando siempre nuestro número de teléfono aquí en casita, 809-685-4100. Seguimos celebrando el mes de la familia. ¿Y bien? Sí, ¿querías decir algo? Sí, sí, sí. Claro, quería decir algo que al principio tenía la intención, no lo hice, pero quiero hacerlo ahora, dedicarle el programa a mi hija Emily Gabriela, la mayor de las chicas en mi casa que está de cumpleaños esta semana. Cumplirá sus 15. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cumplirá sus 15, sí. La viejita amiga ya. Bueno, yo podría decir lo mismo. Pero ya estará celebrando ahí a su cumpleaños y con mucho cariño ahí en ese festejo. Sabe que se espera y que está por ahí disfrutando de estos días. Uno de los orgullos de la casa, señores, ese talento, esa muchachita. Ya la verán, ya la verán por ahí. Bien, pues el día de hoy tenemos el honor, bien había dicho Franklin, al inicio del programa. Tenemos una persona que es muy querida y admirada por nosotros, que ya intenta sacar tiempo para nosotros, señor, porque está sumamente popular. Y es complejo, ¿verdad?, presentarla porque tiene tantos dones y tantas cualidades. Franklin Política, comunicadora, activista social, amante y apoderada de todas las causas, defensora de la vida. Y nos encanta tenerla siempre en el programa porque nos deja sin palabras. Pudiéramos dejarla ya sola hablar, ¿verdad? Sí, señor. Y es por eso que tenemos el día de hoy a la licenciada Priyanka Rodríguez. Bienvenida a tu casa, aunque no venga. Sí, ya yo me siento parte de la casa. Señores, todo eso que ella dijo de sacar tiempo, eso no es verdad. Es que cada... Estamos tan ocupados todos sirviendo en el camino del Señor. Eso nos hace tan difícil a veces. Muchísimas gracias para mí, para el honor es mío, que me permitan compartir con ustedes y con todos ustedes, por supuesto. Señores, ustedes me perdonan, pero yo quiero empezar felicitando a todos los hombres. Hoy es el día de los hombres. A los que están aquí y a ustedes, señores, que están también de allá, que se lo merecen, los hombres que están siendo tan sacrificados en este tiempo. Muchísimas gracias. Así que muchas felicidades. A nombre de todos, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros. Y bueno, siempre con temas de interés. Sé que está metida en muchísimas iniciativas, pero cuéntanos antes de dialogar de la fundación. ¿Cómo va la fundación? ¿Qué nos tenemos? Exacto, la fundación FUSI. FUNCIVA. Fundación RD Inclusiva. Como yo siempre aclaro, la verdadera inclusión, que es en materia de discapacidad. Seguimos trabajando duro, trabajando con nuevos proyectos. Estamos trabajando ya, gracias a Dios, para a principios del próximo año, sí tener nuestro centro abierto a terapias ya con profesionales. Ustedes se acuerdan que la última vez que estuve aquí dije que estábamos trabajando en eso. Cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, pero ya Papá Dios está poniendo ahí en el camino. Estamos trabajando duro, estamos también dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver a la parte de mental y discapacidad en el Congreso de la República, porque eso es importante. Las fundaciones no se tratan solamente en un área de usted trabajar en cuatro paredes, se trata de usted involucrarse en todo lo que tiene que ver con el tema que usted trabaja. Estamos sirviendo a nuestra gente, trabajando a través del activismo social también, que los temas no se acaban. A veces uno piensa que va a tener un poquito de respiro, pero no. Cuando uno cree que va a tener un poquito de respiro, viene Papá Dios y te dice, no, pero no es para que estés tranquila, es que necesito que hagas otra cosa. Entonces, ahí estamos trabajando mucho y sirviendo hasta que el Señor quiera. Bien interesante, ¿verdad?, y que lo destacas del trabajo que hace en tu fundación y sería bueno tú que estás en todo esto, ¿cómo va República Dominicana con todo lo relacionado a la verdadera inclusión? Porque hay tantas cosas hoy en día que se nos presentan que nos llaman a ser inclusivos, pero lo que de verdad necesita de nuestro tiempo, atención y conocimiento y defensa, ¿verdad?, en esas áreas, pues está siendo tal vez un poquito descuidado. Bueno, de hecho, justamente, como dije al inicio, la inclusión se ha tergiversado mucho, no solamente en el país, sino en el mundo, pero aquí en el país justamente se habla de una falsa inclusión, porque no estamos hablando de las personas con discapacidad usualmente, ni estamos hablando de las personas más vulnerables, de los adultos mayores, por ejemplo, que ahora mismo se encuentran en una situación difícil, sino que hablan de una falsa inclusión que ya está protegida por los derechos de nuestras leyes y sobre todo en nuestra Constitución. Ayer justamente estuvimos un sinnúmero de organizaciones en el Congreso de la República debatiendo un tema muy importante que habla de una inclusión y que habla de obligar a todos los servidores públicos de los tres poderes del Estado a entrenarse en género, porque hay que trabajar con la inclusión. Eso no es inclusión, eso es tergiversación de género, tergiversación del papel realmente de la inclusión, tergiversación de lo que tiene que ver, del rol que nosotros tenemos que jugar en la sociedad. Y allí estuvimos diversas organizaciones que trabajamos en esta área, en el área de la familia, en el área de la vida, haciéndole frente a este proyecto de ley que fue depositado por la... fue una iniciativa de la exdiputada Magda Rodríguez y que ahora lo tiene la Comisión de Género, presidida por la diputada Brenda Ogando, que debo reconocer que a pesar de ella estar impulsando este proyecto, fue muy respetuosa, nos recibió allí, escuchó también todos nuestros... digamos que todos los aportes que hicimos, los que les entregamos, porque realmente nosotros creemos que trabajar por la inclusión significa trabajar por la familia, trabajar en favor de la familia, trabajar en las personas, por las personas que más lo necesitan, pero indudablemente trabajar con la división de género, trabajar con esto que nos ha dañado tanto como sociedad no incluye absolutamente nada, al contrario, discrimina. Y en este proyecto de ley, señores, los pobres hombres, los pobres hombres son pisoteados totalmente, totalmente. Entonces, nosotros no podemos hablar de inclusión si estamos separando a uno de los entes más importantes de la sociedad, que es el hombre a la cabeza del hogar, a la cabeza de la familia y que juega un rol fundamental, porque esa es la parte nuestra, el hombre y la mujer juegan un rol y cada uno tiene su espacio en la sociedad. La idea no es que nosotros pongamos a la mujer por encima, la idea no es que pongamos tampoco a la mujer como una víctima por ser mujer, ni que me incluyan en absolutamente nada. Yo estoy muy incluida en la sociedad y me siento muy feliz así como estoy. La idea es que nosotros podamos trabajar en conjunto, que nos podamos complementar hombres y mujeres y que comencemos a trabajar políticas públicas que realmente vayan en favor de una inclusión efectiva, de una inclusión real en la sociedad dominicana, que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo, por lo menos en este proyecto. Es correcto, ese tipo de proyecto, pues hay muchísimos espacios donde pudieran trabajarse por la inclusión. Tú hablabas hace un ratito de los adultos mayores, de los niños para el acceso a la escuela, que se nos queda muchísimo para poder ingresar a las aulas y tiene el ministerio que está por ahí buscando centros privados para poderle incluir en el año escolar. Que no es una solución en lo absoluto. Por ejemplo, y otro tipo de situaciones, por ejemplo, la inserción laboral de la persona con discapacidad. ¿Por qué no nos tomamos esos temas y nos aferramos o nos vamos a unir nuestras corrientes que al final, como tú bien comentas, pues es lo que le hace más daño a la familia. Y por cierto, a nivel laboral, cuéntanos cómo va ese aspecto, cómo lo están monitoreando ustedes las empresas. ¿Están abiertos más a recibir personas con discapacidad en las empresas dominicanas? Bueno, hay muchas empresas que realmente se han abierto, pero nosotros queremos llegar a un momento donde tú no tengas que preguntar por un porcentaje, sino por las capacidades de las personas. Porque independientemente de que tengamos, señores, nosotros superamos el millón trescientos mil con personas con discapacidad en las cinco discapacidades principales que se evalúan. Pero ahí quedan fuera las personas con trastornos del neurodesarrollo y con discapacidad por trastornos mentales. Sin embargo, la mayoría de las personas con discapacidad fuera de discapacidad intelectual y trastornos mentales graves puede insertarse laboralmente. Dependiendo, claro, de la empresa y de las actividades que haga la empresa. Porque vamos a ser realistas. Nosotros hablamos de inclusión, pero nosotros somos realistas. Hay cosas que tú con cierta discapacidad no puedes hacer y no vamos a obligar a una empresa a que te ingrese. Eso no es verdad. Ahora, nosotros queremos que en algún momento no se hable de un 2%, sino que se evalúe por las capacidades que tiene un individuo de poder trabajar, como a cualquier otro individuo. Entonces, ¿qué sucede? Para empezar, nosotros no estamos, uno hace los esfuerzos, pero realmente tiene que venir también un esfuerzo desde el Estado. Por ejemplo, ahí está el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, que hace un trabajo enorme, pero CONADIS no puede hacer más. Realmente CONADIS no puede hacer más. Entonces está el Ministerio de Trabajo, que debe supervisar, debe realizar los levantamientos correspondientes, pero ¿quién fiscaliza? No hay nadie que fiscalice. Se supone que eso le corresponde al Ministerio de Trabajo, pero no hay fiscalización. Y si hay fiscalización, entonces no hay sanciones para quienes no cumplan. Entonces, otra cosa con las empresas es que algunas empresas que contratan dicen, bueno, yo tengo dos personas con cierta discapacidad aquí, pero resulta, estimados jefes de empresa, líderes de empresa, que si esas personas no tienen su certificado de discapacidad, no vale, como que usted tiene una persona también con discapacidad que está contratada. Entonces, yo creo que el trabajo es más fuerte. Nosotros necesitamos unificar esfuerzos para formar también a otras empresas. Si hay empresas, por ejemplo, los bancos están haciendo mucho trabajo con respecto a la inclusión de personas con discapacidad en su área laboral. Hay algunos incluso también que han adaptado parte de su estructura, porque de eso se trata, de accesibilidad. No que tú hagas lo imposible ni que tengas que cambiar absolutamente todo para darme paso a mí, sino que las cosas sean accesibles legalmente, como esté establecido. No tenemos que hacer absolutamente nada nuevo. No es nada inventado. No, 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 todo está allí, solo hay que cumplirlo. El problema es que no se cumple en la mayoría de los casos. En efecto, en efecto. Y bueno, con toda esta dinámica y esta fortaleza y esta energía que esta dama, ustedes la escuchan hablar, desde su fundación están preparando, Denise, amigos televidentes, un congreso fabuloso y súper interesante. Tienen el tercer seminario sobre discapacidad. Sobre discapacidad. Efectivamente. Eliminando barreras para una inclusión efectiva en la República Dominicana. ¿De dónde nace esta idea? Cuéntanos. Bueno, déjame decirte que el mes de diciembre es el mes donde se conmemora el mes de concienciación con respecto a la discapacidad. Y el 3 de diciembre, justamente, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Durante todo el mes de diciembre, mira, un mes festivo, casualmente, se trabaja con todo lo concerniente a discapacidad. Entonces, nosotros, considerando ya, entendimos que necesitábamos hacer algo más durante este mes para educar, para crear conciencia, para atraer no solamente a padres, a profesionales de psicología, terapeutas, sino también a estudiantes, a empresarios, comunicadores, que puedan participar y que puedan escuchar algo nuevo y cosas que se están haciendo. Nació hace tres años ya este seminario de discapacidad por la Fundación RD Inclusiva. Este, y bueno, todavía seguimos de pie. Ahora vamos con el tercer seminario sobre discapacidad, este, eliminando barreras para una inclusión efectiva en la República Dominicana, que se llevará a cabo el sábado 30 de noviembre. Eso es ya, eso dentro de unos días. Ya en unos días, 30 de noviembre, en el Colegio Médico Dominicano, de 8.30 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí vimos, viene siete expositores brillantes. Vamos a ver así que vamos a ir tratando para que se animen. Vamos a ver si nos pueden colocar, los jóvenes de producción. Sí, vamos a ver ahí. No quiero que se me quede ninguno de los nombres. Bueno, tenemos al doctor Secundino Palacios, quien estará tratando las discapacidades debido a enfermedades mentales. Tendremos también al ingeniero Alexander Félix, que es el encargado justamente en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos de la parte social. Tenemos también a la licenciada Laura Martins, que es la directora técnica del Patronato Nacional de Ciegos, que va a hablar sobre la vida después de la ceguera. Tendremos a la licenciada Rocío de Jesús, que va a hablar, ella es la directora de la Fundación Más que una Estatura. Va a hablar sobre el enanismo de República Dominicana. Tendremos a la doctora Candy Durán, quien es coordinadora justamente de servicios para personas con discapacidad del CONADIS, que nos va a hablar de un tema muy interesante, y es la certificación de discapacidad. Esto es importante para los empresarios, para los profesionales y para los padres, que preguntan demasiado, mucho por ello. También tendremos a la licenciada Arelis Pimentel, la directora del Centro Ares, señores, un centro que es asociado a nosotros. Mandamos los pacientes allá y nos rebajan el 50% de todas las terapias y las evaluaciones, que nos va a hablar de los trastornos del neurodesarrollo y cómo afecta también esta problemática dentro de la familia, dentro del hogar. En un momento aquí hablamos de que en las familias con discapacidad, más del 80% termina separándose. Entonces, vamos a hablar de eso. Y vamos a tener también al licenciado Heisenberg Rujard, él es el director del Departamento de Evaluación del Centro SEAD y también coordinador en la Fundación Dominicana de Autismo, que nos va a hablar de neurociencias y las evaluaciones de trastornos del neurodesarrollo. Que nosotros tenemos un pico en República Dominicana ahora mismo con trastornos del neurodesarrollo, que es un tema muy profundo realmente, porque va más allá de un trastorno per se, sino que viene ajustado por adicciones a equipos electrónicos, juegos virtuales, redes sociales, que eso se lleva toda una hora para hablar en otro momento, pero es bueno. Entonces, los temas son súper interesantes, así que nosotros invitamos a todos a que puedan participar. ¿Dirigido público? ¿Tienen público específico? Bueno. Que no debería perderse, un público, por ejemplo. Es abierto, pero un público que no debería perderse son psicólogos y estudiantes de psicología, de psicología sobre todo, padres, padres que estén quizás envueltos de alguna forma en esta área, y terapeutas. Eso es un público especial que no debe quedarse. Y por supuesto, hacemos un llamado también a aquellos empresarios que quieran acercarse, comunicadores que quieran conocer un poquito más del tema, porque a veces se trata el problema de la salud mental y la discapacidad como un tema de moda, pero esto no es un tema de moda, señor. Esto es un tema que nosotros tenemos, una realidad en el país, que se va a quedar y que nosotros tenemos que tratarlo con responsabilidad. ¿Alguna opción para inscribirnos online o que yo pueda llamar a que me den todos los datos? Sí, pueden inscribirse. El link de inscripción se encuentra en nuestra página de Instagram. Ahí pueden acceder a arroba funsiva. También pueden contactarnos al 849-207-0075 y al correo fundacionrdinclusiva arroba gmail.com. Por cualquiera de esas tres vías, usted se puede inscribir. Efecto, tiene un costo, un costo ínfimo para la cantidad y la propuesta que vamos a recibir allí. Así que usted también colabora para que este tipo de actividad se pueda mantener, se pueda realizar. Pero déjenme decirles que nosotros le vamos a ustedes, padres, que nos están escuchando. Así que ustedes tienen que mantenerse atentos al programa, aunque yo me vaya, porque les vamos a dejar el acceso para dos entradas, para dos personas que quieran participar aquí en el programa de Academias de Padres. Venga, pues al final del programa ahí vamos a tenerlo para que, porque eso ya, eso es dentro de una semana y un poquito más. La semana y pico. Exactamente, para que usted se prepare y esté allí presente en este fabuloso seminario que Priyanka y todo el equipo fabuloso de la fundación, pues nos tendrá ahora estos días. ¿Algo más que quiera indicarnos, Priyanka? ¿Algún detalle más que quiera mencionarnos, que quiera dejarnos ahí en la mente y corazón? Bueno, decirles que se acerquen, que esto es un trabajo absolutamente de todos. Quiero agradecerles a ustedes que siempre nos abren las puertas. Y los señores, servir a la sociedad es parte de lo que hacemos los cristianos. Esto no es una cuestión de que usted puede hacer más o yo puedo hacer menos. Siempre hay algo que usted puede hacer. Así es. Haga algo por alguien, porque al final del día, ¿de qué sirve que nos llamemos cristianos si no podemos servir? Hay que gastar la vida. Así es, a eso estamos llamados. Así que agradecemos, ¿verdad, Priyanka? Siempre que puedas estar aquí en Academia de Padres y sobre todo trayendo esta propuesta, que es de interés de formación para la familia y para todo el que nos sintoniza. Y bueno, que dejas también tu huella y tu paso y tu deseo de seguir formando y defendiendo las causas justas. ¿Qué más decirte que esa casa es tuya? Es tuya. No sé, le hemos dicho que no viene, que está popular, que está famosa. No, señores, mucho trabajo. Aquí está. Sabemos que es así. Familia, pues ahora vamos a una pausita, pero al regreso tenemos a Un Paso por Mi Familia, que es ya este domingo y vienen con toda la información. Si usted todavía no está muy seguro, ¿verdad?, de ir a la caminata, pues el día de hoy termina de convencerse y unirse a nosotros. Así que siga en Academia de Padres. Un Paso Un Paso Un Paso Un Paso De la mano todos unidos, damos pasos firmes a un futuro mejor. Hoy con mi familia caminamos, hoy tomado de las manos, a un camino que alumbra al Señor. Voy abriendo puertas, cada paso me recuerda, que sin familia no hay sociedad. Por eso voy a un paso por mi familia, oye, un paso por la libertad. Un paso por mi familia, la confianza, la justicia, por la prudencia y la verdad. Un paso, un paso, un paso, un paso. No salimos, no salimos en la conducción y no salimos en el video. Es verdad, atención a Alex Sosa. Señores, ahí está toda esta belleza y uno se admira de ver todo aquello, de ver al pueblo de Dios, a la comunidad que sigue y que vive la fe, y que quiere, admira y respeta y lucha por los valores de la familia, caminando en aquella George Washington, donde nos apropiamos de todo aquel hermoso espacio físico para dedicárselo a la familia. Que parecer un montaje, parecer un montaje, pero no, lo vimos, lo vivimos, y ahí está, la familia dominicana dice, presenta así a los valores, a la familia y a la vida, y es un fiestón que esperamos siempre, cada año en noviembre. Lo esperamos, lo esperamos, y bueno, y para conversar sobre ello, tenemos aquí a dos voces autorizadas, porque están metidas ahí en el corazón de la organización de este evento, de esta actividad que une a toda la iglesia, porque aquí no estamos hablando de que es su movimiento. Todo el mundo, desde el más hasta el menos, está muy involucrado. Y nos acompañan en esta jornada, un matrimonio, mírenlo aquí, donde están ellos aquí, nuestra querida Rosanna Martínez y Juan Castillo, nos acompañan, y hoy están aquí para compartirnos toda la información oportuna de un paso por mi familia, Denise. Así es, así es, Juan, Rosanna, nos da muchísimo gusto que estén aquí en Academia de Padres, siempre nos gusta saber, ¿verdad?, un poquito de la familia, quiénes son, los hijos, ese encuentro de amor que formó esta hermosa familia y que hoy está aquí, ¿verdad?, también representando a muchas familias. Buenas noches, un placer para nosotros el poder compartir con cada uno de ustedes y todo aquel que nos está mirando esta noche lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo maravilloso que es poner ese granito de arena para un paso por mi familia, porque verdaderamente la familia no está perdida. Existen valores aún en la familia dominicana y vamos a demostrar este 24 de noviembre, 8 de la mañana, que verdaderamente la familia está agarrada del Señor. Amén, así es. Para mí y para nosotros como matrimonio, un paso por mi familia es como parte de nuestra vida. Desde 2012, trabajando en un paso por mi familia es una maravilla, es un éxito, porque queremos devolverle al Señor de lo mucho, de lo tanto que nos ha regalado, darnos la paz, darnos la felicidad, darnos la armonía, darnos los hijos. Y hoy poder servirle al Señor es como regalarle un poquito y decirle al pueblo dominicano, decirle a la familia que den ese paso por la familia. Y en este programa tan interesante, Academia de Padres, decirle a los padres que salgan adelante, tocando a su familia, para ir a caminar a un paso por mi familia. Eso es así, miren, un paso por mi familia es este domingo. Este domingo. Este domingo. Y uno dirá, bueno, yo voy para el malecón y estoy y ya vamos. Pero un paso por mi familia tiene meses preparándose. O sea, que usted va a disfrutar ahora de una jornada muy especial, pero tiene muchísimo tiempo. Cuéntenos de ese antes, de esa previa de todos ustedes que se encuentran, que se juntan. ¿Cómo cuántas reuniones habrán hecho ya como equipo? Sí, terrible. El padre Mario de la Cruz Campuzano, que es el vicario episcopal de la Pastoral de Familia y Vida, que es la pastoral que organiza la Caminata Un Paso por mi Familia. Desde el mes de mayo comenzamos con las reuniones. Comenzamos virtuales, luego en su parroquia, que es Divina Providencia. Hemos estado en esas reuniones coordinando, organizando, llamando y haciendo contacto y buscando y resolviendo situaciones para que ese evento sea grandioso y que sea maravilloso, para que sea un gran disfrute de la familia dominicana. Me encanta que Un Paso por mi Familia trabaja, descansa dos meses y vuelve otra vez a prepararse para el próximo año. Ustedes que están en el equipo de organización de todo lo que es la logística, la organización de este evento, cuénteme, ¿qué esperar? Mucha gente tal vez dirá, bueno, voy a ir a caminar para el malecón, estará seguro, me sentiré bien, está todo organizado. Cuénteme cómo va eso. Bueno, yo puedo garantizarle a la familia dominicana que la seguridad está ahí, porque es nuestra responsabilidad el orden y la seguridad. El orden lo manejamos a través de los hermanos de la hermandad de Maús, hermanos y hermanas de la hermandad de Maús, que son quienes están apostados a todo lo largo de la caminata, ayudando a las personas, dándoles las informaciones y de verdad sirviendo. Igual en el área de Tarima y en toda esa parte, la Policía Nacional nos apoya bastante, nos envía a los miembros de la Policía Preventiva, la Policía de Investigaciones, la Policía de Turismo, la Policía Municipal. Y de verdad allí podemos brindar una real seguridad, decirle al pueblo dominicano de que pueden ir, porque ahí hay seguridad y que todo está acá en orden. Excelente. La forma más fácil que ustedes orientan para que lleguemos, porque quizás muchos van a ir, van con su carro y llegan y se estacionan por ahí, pero cuál es esa forma más recomendada para que lleguemos allí al lugar, a la zona, y podamos hacer ese trayecto desde la zona donde se inicia, porque lo bonito es eso, que usted haga la ruta de la caminata, no hay que llegue allí donde está en el Parque María Eugenio de Bosto y todo, sino que haga también, porque de eso se trata. Sí, fíjate, en la Tarima de Inicio, que está allá en la Avenida George Washington con Máximo Gómez, ahí habrá un espectáculo artístico fabuloso. Es como una especie de calentamiento ese mismo día, desde temprano de la mañana, ahí estaremos felices y contentos en ese lugar, y luego ya salimos caminando hacia el Parque. Y antes de ir en esa tarima, que tengo para decirle que tengo una amiga mía que va a estar allí. Sí, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ahí van a ver grupos artísticos cristianos, grupos cristianos van a estar tocando, animando, y haciéndose ese momento, ese lugar bien divertido. Es una innovación este año, esa parte. Decirle a las personas que vayan en taxi, que si son grupos parroquiales que alquilen un autobús, pero que vayan a la Máximo Gómez para que caminemos. Nuestro obispo va a caminar, varios obispos, muchos sacerdotes, hermanas, y como todos los años caminan ahí entre 75, 80 y 85 mil personas, caminan todos los años. Y van a haber distintas actividades a lo largo de la caminata. Tendremos la banda de música, tendremos algunos sonidos que van a estar animando durante la caminata. Luego de llegar al parque habrán algunas actividades ahí. Luego la Eucaristía final que la brasil dirá Monseñor Osoria. Y tengo entendido también, Rosanna, que Un Paso por mi familia se ha exportado a otras provincias, a otras diócesis que también hacen lo propio durante este mes. ¿Alguna información también de esas personas que nos están viendo en otras localidades? Si hay información que han conectado con el equipo de acá, o si también conocen de personas que se trasladan del interior aquí a Santo Domingo, ¿alguna información ahí? Todas las diócesis están organizando su caminata. Todas las diócesis a nivel nacional para ese día están organizando su caminata. Y en ese lugar hay personas que les gusta venir de aquí, y nosotros con los brazos abiertos los recibimos. Pero todas las vicarías van con sus equipos, todos los párrocos van con sus autobuses, con sus feligreses, y todo se va a organizar de ese modo. Incluso las vicarías van a estar representadas en los largos de la ruta, con su pancarta, con su metereo. Y todos los movimientos laicos de la subispada también van a estar representados a largo de la caminata. Y otros van a caminar junto con nosotros también. Y esa es la fiesta. Es el gran evento de Santo Domingo, del año, y de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Correcto. Y el que une más personas en el mismo lugar, hay que decirlo, es el evento multitudinario de mayor alcance que hay en toda la ciudad de Santo Domingo. Y, a propósito, Denise, va a haber como un calentamiento, un asunto antes del domingo. Hemos sabido por ahí que hay algunos temas que ya están, como que el equipo tiene. ¿Qué actividades tienen ahí? Correcto, correcto. Tenemos el viernes a las 5 de la tarde, tenemos un juego de béisbol en el Estadio Quisqueya, con los equipos del IC y las estrellas. Es un poco gusto eso, es un poco gusto para que ciertas personas aquí lo escuchen. Bueno, decirle a las personas, decirle a los padres en esta Academia de Padres, que solo con ir con el pueblo de la caminata, les sirve de boleto para entrar al juego. Así es. Triple, ¿verdad? Entra al juego, va con su camiseta a la caminata, y hace un aporte también. Correcto, porque lleva mucho gasto también, el montaje de sedentos. El día antes creo que hay una... El jueves, una adoración. El jueves, tenemos una adoración aquí en Televida. ¿Todo el play? Aquí está la... Ah, ok, si ese es la luz del juego de pelota. El juego del béisbol. Está maravilloso, está muy bonito. Perfecto. Tenemos una adoración aquí en Televida, el jueves, a las 7 de la noche. Tenemos una adoración que las personas llaman por teléfono, muchos vienen y nos acompañan con el pueblo de la caminata y estamos aquí bien. Pues correcto. Televida siempre apoyando también, Denise, esta causa. Y también se transmite por nuestros espacios televisivos, radiales también, que estamos ahí apoyando, por los multimedios Vida. Y motivando, en todos los multimedios Vida, sí, vamos a estar, por supuesto que sí, donando estos espacios para eso, porque para... Esa es la labor justa que también llevamos. Es que si cualquier... Por aquí también va a estar un paso por el camino. Correcto, correcto. Tenemos también algunos lugares donde vendemos, se venden los tichés de la caminata. Las caminatas, que de parte se la puede ir buscando y uno de los lugares es aquí en Televida. Usted puede adquirir su caminata. En el área norte, tenemos en la parroquia Divina Providencia, la farmacia Carol de Aguamol, en Televida, en el Distrito Sur, tenemos la librería de colores de la Casa San Pablo, la librería San Pablo, la oficina de la parroquia Cristo Salvador. En el área norte, tenemos la oficina de la Vicaría Norte, la parroquia Espíritu Santo de Villa Meya, la parroquia Santa Cecilia del Huaricano, la parroquia San Francisco Solano de Sabana Perdida. Y en la Vicaría Este, tenemos la oficina de la Vicaría. Ahí está. Hay también unos teléfonos, ahí, mirenlo ustedes ahí. Con esos teléfonos, usted puede también conseguir la información de esas localidades, donde la vamos a poner en el Instagram también, en el Instagram nuestro, para que ahí la gente tenga la información. Y una parte importante de la caminata, decirle a la familia dominicana que en la caminata vamos a caminar por los valores de la familia. Valores como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la igualdad, el compromiso, la empatía, y todos esos valores que adornan a nuestra familia dominicana. Así es, Rosana. Y de manera especial, la oración. La oración, así es. Ese es nuestra consigna, el lema de este año. Caminamos por la oración para salvar la nación. La nación. De más, está decir que hay, verdad, cómodos, hidratados, muchos con su sombrilla y sus cosas, verdad, para cuidarnos. Así que ya estamos listos para un paso por mi familia. Te busquen a Bernie para que se tire su foto allá. Por supuesto. En la tarima inicial. En la tarima inicial. Ahí la vamos a tener ahí animando a todo dar. Pues sí, parte del aporte también que hacemos desde Academia de Padres. Ahí estará nuestro Alex también en todo el tema de la producción. El equipo técnico de aquí de Televida que va a estar allá presente. Señores, allá lo vamos a esperar. Esté ahí porque eso es una actividad suya, no es suya. Y como tal, usted no puede perderse aquel evento maravilloso. Así que lo vamos a esperar este próximo domingo desde las 8 de la mañana allá en la George Washington, ahí en el malecón, a caminar por la familia. Así es. Familia, muchísimas gracias por estar aquí y venir, ¿verdad?, a traernos esta hermosa propuesta, recordárnosla. Este fiestón de la familia, un paso por mi familia. Señores, ya este 26, el domingo 24, perdón, el domingo 24 a partir de las 8 de la mañana en la George Washington con Máximo Gómez, ahí la tarima inicial, caminaremos hasta la plaza, recuérdame el nombre, hasta la plaza Juan Barón. Vamos a hacer el Eugenio María de Hostos y ahí verás será la parte de la Eucaristía y demás. Miren, tenemos boletas, dos boletas para el seminario que vamos a tener sobre inclusión por el Instagram, ahí usted nos puede escribir y vamos a elegir allí a dos personas para que nos acompañen en este seminario que Priyanka y todo su equipo de la Fundación nos tienen para todos nosotros, así que esperamos ahí, usted nos escribe por Instagram que quiero ir y ya ahí vamos a ubicarle para que participemos en este falapuloso seminario que lo tendremos ahora a final de este mes. Así es, familia, muchísimas gracias por estar en sintonía, esto es Academia de Padres. Hasta la próxima. Chao, chao. Demos juntos un paso por los valores, por la oración, por la fe, vemos juntos un paso por mi familia. El domingo 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, ven y acompáñanos a caminar para celebrar la fiesta más grande de las familias dominicanas. Nos encontraremos en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez y juntos caminaremos hasta el Parque Eugenio María de Hostos para celebrar nuestra Santa Eucaristía. Un paso por mi familia, unidos en oración por una mejor nación.